Como siempre, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Pues de aquí preparando el amparo para presentarlo en cuanto publiquen esta ley. ¿De plano ves una lluvia de amparos, además de ese que nos platicas, una lluvia de amparos contra esta ley aprobada ayer? Sin lugar a dudas, y es que esta vez la forma en la que está redactada esta reforma de ley no solamente permite que las empresas se amparen ante las violaciones de los derechos que ya adquirieron, sino que todo ciudadano que esté en posibilidades de hacerlo debería buscar también el amparo porque como lo dijo el presidente y todos los legisladores que lo aprobaron, esta es una reforma para fortalecer a una empresa, mientras que el marco legal como está actualmente todavía desde que se publiquen las reformas es para proteger y para poner en el centro de la ecuación al consumidor. Entonces, si ahora, contrario a la Constitución, le van a dar preferencia a una empresa y no a mi consumidor, creo que estoy en todo el derecho y voy a buscar el amparo, ¿no? Si esto camina, si esto avanza, ¿pagaríamos más los consumidores? ¿El costo de tener energía en nuestras casas, en nuestros negocios sería mayor? A ver, vamos a hablar de costos y de facturas. En costos, si va a ser mayor el costo de la energía que llegue a nuestras casas, seguramente, y más en el año electoral, no le van a subir y lo van a mantener subsidiados. Sin embargo, todos los que no están subsidiados van a tener que pagar más y por lo tanto incrementar costos y eso se trasladará a los varios finales. ¿A qué me refiero? Pero una tienda que está en una tarifa no subsidiada va a tener un incremento en el costo de su energía y esa tienda no va a sacar de sus utilidades, porque a lo mejor va a ser mayor que sus utilidades, no va a sacar de sus utilidades para pagar ese incremento de costos, sino que no lo tendrá que trasladar a los usuarios o a los consumidores finales, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hay de las empresas, digamos, que hoy por hoy pueden ofertar a los consumidores? Y esa competencia permite, en efecto, que haya mejores tarifas para nosotros, para quienes consumimos energía. ¿Qué hay de esas empresas? Algunas se podrían ir, también se podrían amparar, de plano van a quedar rezagadas con esta reforma ya, con esta ley que antepone, pone por encima de todo a la Comisión Federal de Electricidad. Pues es muy fácil, sí. Si tú tienes una empresa, tú eres el representante legal de una empresa y esa empresa se ve aceptada por un cambio en la ley, obviamente como parte de tu responsabilidad corporativa tendrás que presentar un amparo, porque si no estarías tú aceptando los daños a tu empresa. Van a venir una serie de amparos y lo que sí es que ya hay empresas que desde hace unos meses decidieron no invertir más en el país, lo cual significa un foreno económico y freno a la generación de empleos. No sé, en la pandemia lo necesitamos mucho más, ¿no? Eso ya se vería dando, eso solamente lo agrava, digamos, que fortalece este impasse económico en el sector energético y pues ahora en lugar de desarrollar proyectos vamos a estar desarrollando demandas de amparo, ¿no? El presidente, contento, feliz, no se le cambió ni una coma tal y como se lo pidió a sus legisladores, es su iniciativa. Desde Tóptica, Víctor, esto avalado ayer por el Senado, ¿resiste un análisis jurídico o se va a caer en la Corte? Yo no te voy a dar la respuesta, la respuesta nos la va a dar la Corte en ese sentido. La iniciativa se presentó el primero de febrero. El 13 de febrero la Corte declaró inválidos varios artículos de una política de confiabilidad que publicó la Secretaría de Energía el 15 de mayo del año pasado. Muchos de estos artículos se retoman y se vuelven a meter en la iniciativa de ley. O sea, lo que la Corte ya dijo que es contrario a la Constitución, ahora lo metieron a ley. Y aunque sea ley, ya no sea una situación reglamentaria como la que tiró en la Corte, sigue siendo contrario a la Constitución y tendrá la misma suerte, ¿no? Pues lo veremos y lo platicamos si nos das chance, como siempre contigo. Gracias, Víctor, por estos minutos.